¿Cómo podemos hacer todo eso si no tenemos el hardware específico? Ya os he hablado antes de las cabinas, que esas cabinas nosotros sí que le metemos ahí un montón de discos y le decimos, vale, me configuras un RAID 5 con estos discos, me configuras un RAID 6 con estos otros, me configuras un RAID 1 con este, pero son sistemas súper caros, súper costosos. Si queremos hacerlo a nivel software con nuestras máquinas Linux, pues lo podemos hacer. Para eso tenemos el Linux LVM, el Linux Volume Manager. El Volume Manager es el software que nos permite, a partir de particiones, crear los RAIDs que hemos visto hasta ahora y ofrecerlos al sistema operativo como dispositivos nuevos. Por eso, cuando hacía el F-disc en la máquina CentOS, me aparecían esos discos. Aquí. Me aparecían los DevMapper no sé qué, DevMapper CL CentOS no sé qué, DevMapper CentOS Home. Estos son los volúmenes que el Linux Volume Manager o dispositivos que el Linux Volume Manager ha creado para que el sistema operativo pueda trabajar con ellos. ¿Cómo funciona el Linux Volume Manager? Yo creo un volumen físico. Este volumen físico está formado por una partición. Esos volúmenes físicos los agrupo en un Volume Group, en un grupo de volúmenes, y ese grupo de volúmenes, digamos, los volúmenes físicos los meto todos en un saco, sería el Volume Group, y ese Volume Group lo que hago es hacerle trocitos y los divido en volúmenes lógicos, que es lo que luego utilizaré para montarlo y formatearlo y escribir datos. ¿Qué ventajas nos permite el LVM? Una de las ventajas más importantes es que nos permite ampliación en caliente. Si yo he creado de esa gran bolsa varios volúmenes lógicos, puedo reservar espacio extra, en caso de necesidad podría ampliar un volumen lógico con espacio que tuviese libre. Podría también añadirle más volúmenes físicos a ese saco para ampliar el espacio libre y ampliar una de esas particiones o volúmenes lógicos que necesito ampliar. Físicamente sería algo como esto. Yo tengo varios discos, esos discos los mapeo como volúmenes físicos. Además, ese disco, por ejemplo, puedo tener un disco particionado y una partición asignarla al volumen físico y otra partición asignarla a otro tipo de sistema de ficheros. Ya tengo los volúmenes físicos. Los añado a mi saco, al volumen group. Y el saco este, en principio, va a tener la capacidad de todos los physical volumes unidos. Una vez tengo la bolsa, voy a decirle que me cree las diferentes particiones. En este caso, le voy a decir, créame de ese saco un barrajón de 200 GB, un barra de 20 GB y el resto, 80 GB, me los vas a guardar ahí de espacio libre. Ventajas. Eliminamos las restricciones que tienen los dispositivos físicos. Se puede ampliar, se puede reducir, se puede jugar con ellos, se pueden hacer snapshots. Los snapshots vendría a ser una herramienta que nos permite hacer backups en caliente, una foto de un volumen y utilizarlo para hacer un backup, por ejemplo. Y nos permite la tolerancia a fallos. Si no tuviésemos esto sin un mecanismo hardware, sería muy complicado de conseguir. El LVM nos permite configurar writes con la tolerancia a fallos que hemos visto antes y en caso de un fallo hardware en alguno de estos dispositivos físicos, poder reemplazarlo muy fácilmente.